Hablamos de Tucumán, sí, ahora volvemos a lo que pasó allí en la provincia. Reiteremos, Tommy, esto fue por la noche, ya entrada la noche, cerca de las 9 de la noche. Eso hizo que no estábamos hablando de mayor cantidad de víctimas fatales, ¿no? Exactamente, Nurita. Son tres muertos, tres las víctimas fatales en este derrumbe. A ver, vamos a poner, si querés, en contexto de qué se trata este cine, este teatro, en realidad ex cine y ex teatro histórico para la provincia de Tucumán, precisamente para la capital, Tucumán, en San Miguel de Tucumán. Es el cine Parravicini, histórico, tenía más de 100 años, actualmente obviamente no estaba en uso, se le estaban haciendo reformas justamente para conservar la fachada histórica, pero que adentro hubiera un centro comercial e incluso también un estacionamiento para los distintos autos de los turistas, incluso también de los vecinos que estaban muy cerca del centro, porque vos lo mencionabas, era una zona súper, súper céntrica. Lamentablemente tres personas fallecieron dentro de lo que fue este derrumbe, hace instantes nada más, aproximadamente hace media hora arrancaron nuevamente todos los trabajos de limpieza de escombros, pero con mucha cautela. ¿Por qué con cautela? Porque hay paredes laterales que tienen también peligro de derrumbe. Entonces obviamente hay que tratar de limpiar todo lo que es la zona, pero sin que haya un nuevo derrumbe, ¿no? Porque eso afectaría no solamente a los trabajadores que están limpiando estos escombros, sino también a los vecinos y a las casas linderas, porque es una zona céntrica. Digamos, al lado hay edificios, hay casas de particulares también que corren riesgo tras el derrumbe del día de ayer. Sí, la verdad es que los fallecidos son dos hombres y una mujer, así se ha dicho inclusive desde el primer momento de ayer. Cuando esto sucedió, sí se pidió silencio durante varias horas para escucharse, había gente todavía debajo de los escombros que llamara, que pidiera auxilio. Esto por suerte no sucedió. Y a partir de allí se empezó a apuntar a la remoción y limpieza, como decía Tommy recién, sobre todo con el objetivo de que no haya más derrumbes provocados por el movimiento de toda la zona, el movimiento del piso de toda la zona. Tal cual. Está a una cuadra solamente de la Casa de Gobierno, con lo cual si esto hubiese sido más temprano, cuando pasa mucha gente por ahí podría haber sido mucho peor. Tal cual, es como vos decís, Nuria, a ver, afortunadamente dentro de la tragedia, siempre hablamos claramente, era a las 9 de la noche, era un día de semana, no era un fin de semana, no estaba cargado de gente la zona. Ahora llega el momento de determinar quién es el culpable, porque ahora se está acusando a la constructora, que estaba reformando justamente este teatro para hacer este lugar comercial y también de estacionamientos. La culpa en un principio está dirigida hacia ellos y también lo importante que vos recalcabas hace un instante es que la policía sí determinó y sí afirmó que no hay ninguna persona bajo los escombros. No hay ninguna víctima fatal más y tampoco hay ningún atrapado bajo los escombros. Eso es un dato fundamental, obviamente, porque no se juega con el tema del tiempo. De otra manera, tendría que ser un operativo mucho más rápido. En este caso, se va a tomar con cautela, primero por las paredes laterales que te contaba, que se pueden derrumbar, y también porque no hay ninguna persona bajo los escombros que corra riesgo su vida. Esto es importante recalcarlo, insistimos en esto, porque las escenas de ayer eran obviamente de terror, la gente gritando, sobre todo por el lugar en el que se encontraba esto. Todavía se intenta determinar si se trató de un tema edilicio por el tiempo que tenía esta construcción de antigüedad o si ocurrió alguna otra cosa que hizo que de repente se escuchara este estruendo espantoso. Imagínense, los vecinos lo describían como una bomba, literalmente, antes de que se generara todo este clima de pánico. La verdad que vemos las imágenes y son tremendas, tremendas. Me hace acordar, bueno, las coberturas que hicimos acá, Nuria, de sismos en México o en otras regiones en donde es de noche, se ve muy poco, hay que alumbrar con lo que se puede, porque vos fijate lo que son las imágenes, las luces incluso son de los celulares, muchas de ellas, para determinar, vos imagínate, debajo de esos escombros, en plena noche, en pleno cielo oscuro, a ver si hay gente debajo de los escombros. La verdad que uno lo ve y no cree que sea acá en la Argentina, en la provincia de Tucumán, sinceramente. Bueno, además hay que tener en cuenta toda la polvareda que genera el derrumbe, ¿no? Que eso todavía limita mucho más aún la posibilidad de ver. La visibilidad se ve reducida, no solo por la oscuridad, sino por la polvareda. Imagino que además en algunas zonas cuando esto se realiza, se corta la luz adrede, porque si hay gente por debajo de los escombros, para que no haya posibilidad de que muera electrocutada. Vamos a tomar contacto con Fabián Paez, de LB12, él es periodista de allí, de Tucumán. Gracias, Fabián, por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, chicos. Muchas gracias a ustedes por preocuparse. Contanos, por favor, cómo está la situación ahora. Recién decía Tomi que se ha confirmado que no hay todavía gente bajo los escombros, por suerte, y esto hace que ahora el trabajo tenga que ver con limpiar la zona y evitar que se produzcan nuevos derrumbes. Exactamente, porque en realidad ha quedado un tanto en deble por lo menos las paredes laterales. Una pared lateral a un estacionamiento al aire libre, con lo cual esta es la que quizás tiene más problemas, porque también hay que decir que esa pared avisó. Hace un par de semanas contó gente del estacionamiento que habían caído algunos ladrillos en el estacionamiento, que habían avisado a la gente que estaba haciendo la remodelación. Hay que decir, como para contextualizar, que si bien es cierto el cine teatro para Virginia hace 15, 20 años que no funcionaba como cine teatro, si lo hacía como restaurante. En dos oportunidades hubo distintos emprendimientos gastronómicos en un lugar. Esto se cerró hace como dos años y hace aproximadamente tres meses comenzó esta constructora con un cartel donde anunciaba la construcción de locales comerciales y estacionamiento. Este cine teatro es ubicado a media cuadra de Plaza Independencia, a una cuadra de gobierno y a la hora que se desplomó es una hora terriblemente de mucho tránsito. Tránsito, claro. Dentro de lo que valga la expresión que no es feliz, pero bueno, la sacamos barata porque en realidad podría haber sido mucho peor, chicos. Sí, sí. Mucho peor. Todavía, o sea, mucho tránsito pero menos que el que hubiese sido también a las 4 de la tarde, ¿no? No, no, no. ¿No? No, no, no. No porque en Tucumán a diferencia de ustedes nosotros tenemos mucha actividad entre las 8 y las 12. Claro, tiene la siesta. Tenemos una buena fiesta y a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche es una locura. Claro. Y esa zona es muy céntrica, muy céntrica. Ahora, Fabián, te pregunto porque, a ver, hay algunos rumores o algunos comentarios que se hacen de que habría vecinos que ya habían denunciado a la municipalidad a ver, trabajos como inadecuados dentro de lo que era esta reforma que se estaba haciendo dentro del cine y del teatro. ¿Esto tenés algún comentario al respecto? ¿Tenés alguna información? Lo que sabemos y lo que dijeron los funcionarios afirmaron anoche los funcionarios municipales es que todos los trabajos y todas las obras y el mismo jefe de la constructora se presentó, todo estaba habilitado por la municipalidad. Habrá que ver, era parte de la investigación, ver qué es lo que ocurrió en el medio, que si estaba todo habilitado, terminó esto en la desgracia en la que terminó. En realidad, es material de investigación, dijeron a la gente de la municipalidad que ya han puesto a disposición de la fiscalía que está investigando todo lo que es concerniente. Lo único que sabemos es que este preaviso de peligro que se había dado en un momento hace un poco más de una semana, de acuerdo a lo que dijeron los que trabajan en el estacionamiento del lado oeste del cine, había caído algunos ladrillos hacia la zona, no habían roto autos pero sí, habían caído algunos ladrillos y que ellos habían advertido eso. Claro, claro. Bueno, ¿qué se sabe de lo que es ahora? ¿Hay tránsito en la zona, en la Casa de Gobierno? Al ser la central de lo administrativo, de la actividad administrativa allí en Tucumán, ¿se está trabajando como cualquier día o se dio algún tipo de azueto para los que trabajan en esa zona? Solamente un colegio que está en diagonal a 30 metros del lugar donde se produjo el derrumbe, no está trabajando, no está dictando clases. Bueno, frente al lugar hay un bar también muy tradicional, tampoco está trabajando porque la zona está vallada y no puede pasar nadie ni caminando ni en auto. Claro. El tránsito está cortado a 200 metros a la redonda por precaución también para que puedan trabajar los camiones que están llevando los escombros y en esa cuadra no puede ni caminando transitar nadie en los 100 metros anteriores. Pero en la Casa de Gobierno sí se trabaja hoy? Sí, en la Casa de Gobierno sí, lo único que los que llegaban en auto tendrán que llegar caminando porque no permiten el acceso vehicular pero sí, el resto de la actividad es normal que ha visto la excepción del colegio y de la gente de los locales comerciales que había en la zona. Fabián, ¿sabes que un dato que nos acabas de aportar vos tiene que ver con que había un restaurante ahí dentro de lo que era este ex cine y teatro? ¿Ayer estaba ocupado? ¿Estaba funcionando? Porque la verdad que me llama la atención ahora que este dato la verdad que nosotros no lo manejábamos pero me llama la atención que siempre hablo de una tragedia obviamente con tres muertos pero que hayan sido solamente tres personas las muertas cuando funcionaba un local gastronómico ahí abajo No, no, no esto funcionó hasta hace dos años atrás Ah, está bien no estaba actualmente en funcionamiento Claro Por eso estaba la empresa en construcción remodelando para hacer locales comerciales y estacionamiento también Claro Fabián, ¿y qué se sabe de estas tres personas? ¿Son dos hombres y una mujer? ¿Qué edades tenían? ¿Qué? No sé si estaban trabajando Sí, sí hay una señora de 49 años hay un señor de 50 años y una señora de 82 años el señor de 50 y la señora de 82 eran madre e hijo lamentablemente ellos habían dejado minutos antes el auto en la guardería que está al lado del cine que está al lado oeste y ahí iban a comprar un celular en una casa que está del lado este tenían que pasar sí o sí por el lugar y bueno dejaron el auto y cuando iban caminando frente al cine fue el momento en que se desplomó de ahí hay dos personas que ingresaron heridas con politraumatismos una ha sido ya dada de alta por suerte y hay otra sí que ha quedado internada hasta el momento en un hospital público las tres personas obviamente fallecidas han sido derivadas hasta la morgue tenían politraumatismos varios obviamente golpes en la cabeza que es lo que más lamentablemente sufrieron en el momento que se produjo el deceso bueno no hay todavía no se sabe si fue instantáneo o no pero se los rescató a los cuerpos en distintos momentos en un primer momento se sabía de uno a la media hora y después con el transcurrir de las horas hasta las once de la noche ya lamentablemente el fiscal daba información que eran tres las personas fallecidas bueno tremendo obviamente la solidaridad para los tucumanos en este momento que obviamente cuando algo así sucede volvemos con esto de fueron tres podrían haber sido muchos más pero esos tres duelen como si hubiesen sido muchos te agradecemos mucho Fabián un abrazo para vos y estamos en contacto un abrazo gracias por la preocupación un abrazo Fabián Páez LB12 de Tucumán la radio independencia de Tucumán gracias por habernos atendido Tommy obviamente se sigue trabajando allí en la zona si y la verdad que nos aportó datos nuevos que son interesantes hay que ver ahora es lamentable el después porque ahora se va a buscar un responsable en un principio sería obviamente la empresa constructora pero bueno hay que ver porque como decía también Fabián se hablaba de que estaba todo en regla todo habilitado pero hay también denuncias los vecinos teóricamente que hablaban de una desorganización dentro de lo que era esta construcción pero bueno con el tiempo también se verá bien